Amigos de recetas deliciosas, saluditos. En el día de hoy estamos tempranito en la mañana porque vamos a estar haciendo un delicioso desayuno. Miren, al estilo francés. Así que vamos a estar haciendo un sándwich francés llamado Monte Cristo. Y si usted no sabe lo que es un Monte Cristo, miren, quédese aquí, quédese aquí conmigo. Pero antes de eso, todos los botoncitos que usted vea debajo de este video, dele por ahí, dele like, dele share, dele subscribe, póngale la campanita, mire, hágale de todo para que se quede conmigo con Chersul Maquillen, recetas deliciosas. Un sándwich francés, como le dije, pero tiene una particularidad. La particularidad que tiene es que es un sándwich que se fríe. Puede ser deep fried, o sea, frito en bastante aceite, como también puede ser casi al grill o en un sartén. En el día de hoy yo lo voy a hacer deep fried para que usted vea la técnica, pero hago la salvedad de que se puede hacer tanto de una como de la otra. Pero definitivamente es un sándwich que no es grillado, no es tostado, es un sándwich frito. Así que vamos entonces a los ingredientes. Bueno, entonces más o menos aquí vamos a ver los ingredientes que estamos necesitando para el sándwich. Vamos a necesitar pan blanco. Mientras más cuadradito mejor, el que yo tengo es el Wonder, pero usted puede utilizar cualquier pan blanco. Si quiere puede utilizar el Texas Toast que es más grueso. Queda mejor, ¿ok? Va a necesitar queso suizo. Yo encontré este Baby Swiss en Slice. Va a necesitar jamón. Puede ser jamón regular o jamón de pavo, pero a mí me gusta este Black Forest porque tiene, se ve más bonito y de verdad que sabe mejor. Tienen como un ahumadito bien chévere. Esto es lo que vamos a utilizar para el sándwich como tal. Ahora este sándwich nosotros lo vamos a... DPI en verdad lo vamos a meter en un batido que vamos a hacer. Se puede hacer con huevito nada más, pero para llevarlo a otro nivel y a otro sabor porque lo interesante de este sándwich es tener cositas saladas y dulces a la vez. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta mezcla de waffles, ¿ok? No vamos a prepararla exactamente como está aquí en las instrucciones. La vamos a hacer un poquito más aguadita, pero nos vamos a llevar por, dejar llevar por estas proporciones aquí que me hablan mix, que es la mezcla, water, agua, huevo y aceite. Aproximadamente, si acaso, un poquito más de agua. Puedo utilizar leche si quieres. Así que tenemos el huevo y yo le voy a añadir a esa misma mezcla vainilla. Luego de eso, luego de nosotros freír el sándwich, vamos a freírlo, ¿verdad? En aceite, vamos a necesitar aceite. Y usted sabe que yo utilizo mi calderito. Y al sacarlo y escurrirlo, dejarlo enfriar, le vamos a echar azúcar pulverizada y se sirve con jalea. La tradicional es la jalea de frambuesa o de raspberry, pero la que yo tengo es la de strawberry. Cualquier, puede ser de uva también, la que usted quiera. Si usted quiere irse bien tradicional, pues la de raspberry. Si no, pues la que tenga. Ah, y bien importante, va a necesitar estos palitos de dientes para entonces poder sujetar. Así que, vamos a dejar de hablar, vamos a dejar de hablar y vamos a ponernos entonces manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar a preparar la mezcla. Vamos a echar una y media, como nos dice esta cajita, usted puede seguir las ilusiones de su mezcla para pancakes o waffles. Una y media de harina, vamos a echarle un huevito. Yo le voy a echar una tapita de vainilla, que viene a ser como una cucharadita aproximadamente y a eso entonces le voy a echar 3, 4 tazas de agua. Miren, si esta mezcla puede ser una, pues puede ser unos panquecitos por el lado. Pero aquí yo voy a hacer más de uno, por eso me dejé llevar con esa mezcla. Terminada nuestra mezcla, la vamos a poner a un lado para que ella vaya reposando y en lo que ella reposa, bien importante, vamos a empezar a calentar nuestro aceite. Yo lo voy a poner, a mi no me gusta ponerle en high porque, miren, no hay peor cosa que usted tener un aceite que humee y que se le queme, ok? Así que es mejor tenerla a esa temperatura para que no se nos queme el aceite. Bueno, vamos a utilizar 3 panes porque este pan es un pan regular en términos de grosor. A mí me gusta, como no se le está poniendo ninguna mantequilla ni nada, necesitamos algo que haga que se pegue, que se pegue nuestro pan al sándwich, que todo quede pegadito. Así que vamos a poner un slice de queso y vamos a hacer una capa de queso, jamón, queso y volvemos a repetir entonces. Como el sándwich usted ve que queda bastante grandecito, lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplastar un poquito. Recuerde que estos jamones son finitos, así que no se asusten. Y entonces vamos a asegurar las esquinas de el sándwich. Usted, si usted quiere, lo puede cortar en triángulo. A mí me gusta dejarlo así porque cuando lo corto después, de hecho, pues queda, se ve bien chévere. Si no le deja los palillitos muy largos, mejor, para que cuando lo eche allá a freír, pues se pueda freír bien uniforme. Luego, esta es la parte donde hacemos un poquito de reguero. Vamos a asegurarnos que el aceite esté lo suficiente caliente. Primero, porque vamos a meterlo aquí en nuestra mezcla. Lo vamos a meter ahí, por lado y lado, y entonces lo vamos a echar a freír. Cuando usted quiere probar, usted puede utilizar un termómetro, eso sería bien profesional. Pero, como no todo el mundo tiene termómetro, usted lo que hace es que echa una cotita de la mezcla, y si usted ve que ella burbujea y flota como esas dos partículitas, quiere decir que ya su aceite está al punto. Así que vamos entonces a hacer el dipeo. Vamos entonces a meter nuestro sándwich en la mezcla, ¿ok? Ponemos a un lado y al otro. Y ya que lo tengamos así, con un tenedor o con una espátula, lo escurrimos un poquito, y vamos entonces a ponerlo a freír. Este sándwich es delicioso, 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 y es algo bien bonito para presentar. ¡Gracias! Así va quedando nuestro sándwich, bien importante. Hay que sacarle los parillitos de dientes. ¡Ay! A ver si lo encuentro. Acá que todavía uno por aquí. Usted como que lo dobla un poquito. Aquí. Y entonces, lo va a poner en su plato de presentación. Mire qué bonito. Yo tengo un azúcar en polvo. Esto es parte del sabor. Esto es como una mallorquita, ¿verdad? Y entonces le ponemos la jaleita por el lado. Miren qué bonito queda el sándwich. Pero bien importante. Vamos entonces a el wow factor. Vamos a cortarlo. Cortamos en ángulo. Y miren qué brutal se ve ese sándwich. Díganme usted. Díganme usted si eso no le hace a usted una excelente mañana y buen comienzo del día. Y esto, miren. Esto hay que probarlo. Así que yo sé que ustedes están esperando en este momento. Mire, esto está tostadito. Obviamente está delicioso. Y como se come así, usted le echa un poquito de la jalea o la preserva. Y mire, aquí en el baile, está adentro. Salud. Oh, my God. Gente, esto es delicioso. Esto es saladito con dulce. El jam. Perfecto. Tienes, tienes que probarlo. Y esto, mi gente, es un sándwich. Montecristo, miren, a mi estilo. Así que pruébalo y me deja saber qué tal le quedó. No, 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 no ¡Gracias!